Con el fin de mitigar las consecuencias del cambio climático, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SIDMA, en la Isla de la Juventud, intensifica sus líneas de trabajo en ese sentido, teniendo en cuenta las vulnerabilidades del territorio. Los objetivos se centran en disminuir los riesgos costeros en los asentamientos poblacionales a causa de la elevación del nivel del mar, el azote de los huracanes y otros fenómenos meteorológicos. Se calcula que esa creciente elevación alcanza aproximadamente un metro de altura en 2050, lo que representa gran peligro para la isla, puesto que la cuña salina tiene altas posibilidades de penetrar en el manto freático, causando la indisponibilidad de muchos de los recursos hidráulicos utilizados para el consumo humano y de los sembradíos. La ciencia se proyecta entonces en aras de lograr nuevas especies agrícolas resistentes a la salinidad y para ello se impone intencionar las acciones y proyectos. Deben incrementarse también las áreas boscosas, revertir los daños en los humedales y detener, en lo posible, el deterioro de las crestas de arrecife de coral. Entre las directrices que se pretenden implementar están además la adaptación de programas relacionados con el ordenamiento territorial, la producción de alimentos, la pesca, el turismo y la actividad forestal. Esas iniciativas son imprescindibles y permitirán una mejor mitigación y adaptación a los impactos previsibles del cambio climático en la isla de la juventud y en particular en las áreas que resultan más vulnerables por sus condiciones naturales o socioeconómicas. Rinet Gordillo Guillama, Isla Visión.